Tengo una punto cuarenta y es para bola Tengo una punto cuarenta y es para bola Tengo una punto cuarenta 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 Tengo el agua a usar Tengo una punto cuarenta Y una gasta pa' pelear Que con ese culo el oscuro te revienta Guay andé con esa mini, tú estás abusando Bella que andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver en videos, ¿a dónde están? Que no se dejan, perdónmela Que no vi, we're so nice guy Dímelo, call ya The motherfuckin' sensei